Atención porque nos vamos a meter en un tema que es muy muy interesante y que además nos toca a todos porque de alguna manera todos hemos visto muy de cerca lo que es la crisis que está viviendo este sector puntualmente hablamos de Latinoamérica, de Sudamérica, pero que en realidad es una situación global lo venimos hablando ya desde hace muchos días, incluso con las elecciones por ejemplo que se han dado en Francia el mundo está bastante enredado pero siempre hay gente solidaria se viene una colecta anual, la colecta techo vamos a poner este video que explica un poco que es techo y luego charlamos justamente con su director general Muy cerca de la ciudad formal que transitamos a diario hay otra realidad que convive con la tuya la de los barrios populares en Argentina más de 4 millones de personas habitan en asentamientos en situación de pobreza se trata de personas que hoy viven sin derecho a una vivienda adecuada ni a un hábitat digno para poder transformar esta realidad tenemos que poder verla por eso este año volvemos a las calles con la colecta de techo para hacer visible esta desigualdad queremos llevar esta realidad invisible a cada rincón de las ciudades del país salimos a las calles, ponemos nuestra voluntad en acción y nos movilizamos para acortar estas distancias sumate vos también a ser puente entre estas dos realidades para que todas las personas tengamos los mismos derechos en la ciudad que queremos sumate la colecta de techo ingresa en argentina.techo.org Bueno ese es el objetivo y charlar un poco ahora con Francisco Ferrario que es el Director General de Regiones para hablar un poco más, para conocer más de techo y saber cuál es el objetivo que tienen por delante la Fundación Grupo América se suma justamente con la difusión, con la posibilidad de compartir con ustedes este buen emprendimiento gracias por estar con nosotros Francisco bienvenido a Mendoza porque soy de Buenos Aires venís seguido pero soy de Buenos Aires Sí exactamente, muchas gracias a ustedes por estar por el espacio es un placer poder estar acá estamos en un proceso de empezar nuestro trabajo acá en Mendoza y la verdad que es un recibimiento muy óptimo para nosotros poder encontrar las puertas abiertas así que empezar agradeciéndoles también a ustedes ¿Qué es techo? contanos un poco más de hecho somos una organización social que nació en Chile a finales de los 90, estamos acá en Argentina hace más de 20 años trabajando un poco con el foco en los barrios populares bien, acompañando el trabajo entre voluntarios, voluntarias y los vecinos y vecinas de los barrios populares buscando transformar principalmente la situación de falta de acceso justo al hábitat bien, lo que hacemos es generar participación comunitaria a través de la acción conjunta justamente con voluntarios que acompañan las actividades y poder generar desde ahí proyectos que tengan que ver con el mejoramiento de viviendas con el mejoramiento de acceso a los servicios con temas de formación, con temas de acceso al agua todo lo que tiene que ver digamos del hábitat digno tratamos de ir mejorándolo somos muy conocidos por ahí por la construcción de las viviendas de emergencia entonces desde ahí tratamos de amplificar un poco el mensaje y trabajar justamente con otros proyectos y otras cuestiones que hacen al hábitat digno pero así que uno muchas veces siente que esto está muy lejos de nosotros y en realidad está ahí en Buenos Aires se nota demasiado el contraste la imagen que ustedes ponían ahí al principio de ese video es más que elocuente pero pasa en todas las provincias lamentablemente sí, como habíamos decías, no es una problemática nacional ni hablar que latinoamericana también en Mendoza puntualmente se une el registro nacional de barrios populares que barrios populares serían villas, asentamientos y otras configuraciones urbanas de faltas justamente de acceso al hábitat hay 247 barrios populares en Mendoza distribuidos en toda la provincia que nos habla que hay más de 200.000 personas que viven en barrios populares un porcentaje muy alto lamentablemente de toda la población total y como vos decías, a veces está enfrente de nuestra casa o pasamos de ahí todos los días cuando pasamos con el auto, con el bondi y demás y eso lo que hace es que nos acostumbremos un poco y naturalicemos esa falta de acceso a la vivienda digna con familias que por ahí todos los días se levantan y pisan el barro en vez de pisar un piso con todo lo que eso conlleva para ellos, para quienes están en esa situación no es solamente no tener una vivienda digna, tiene que ver con condiciones de vida dignas es lo básico, nosotros justamente de hecho trabajamos con la construcción de viviendas de emergencia entendemos que nadie debería justamente levantarse todos los días y pisar el barro que cuando llueve no debería perder todas las cosas o todas sus pertenencias y de ahí que entendemos que aportamos una solución a esa situación de emergencia que se está viviendo y de ahí poder ir construyendo otras cosas justamente pienso en estudiar en esas condiciones, en desarrollarse en esas condiciones ya de por sí es muy complicado exactamente, de hecho nosotros hasta tenemos hecho un estudio de impacto de nuestra vivienda y un poco lo que más mejora es justamente la sensación de intimidad, de seguridad, de tranquilidad de los espacios para poder desarrollarse propiamente uno como persona los altos niveles también de hacinamiento que hay y en paralelo como igual se va viendo esa lucha propia de las personas que viven en esos barrios en tratar de mejorar sus barrios, en tratar de mejorar sus viviendas en una situación muchas veces de pobreza extrema claro, claro, es muy duro, sin lugar a dudas bienvenido sea la tarea que ustedes realizan ¿están en 10 provincias en el país en este momento? exactamente, estamos en 10 provincias estamos iniciando, el año pasado en realidad iniciamos lo que es el proceso de apertura acá de la sede Mendoza que ojalá en los próximos meses ya podamos consolidar finalmente veamos justamente la oportunidad en la colecta un momento para poder visibilizar lo que somos como organización que la gente de Mendoza se entere que estamos queriendo empezar a trabajar acá nos viene acompañando un grupo de voluntarios y voluntarias que se fueron sumando, se fueron enterando están acompañando todos los procesos que tenemos ahora en el marco de este camino justamente que es la apertura y este hito que vemos ahora que es poder hacer la colecta nacional acá también, que es ahora el próximo 6, 7 y 8 de mayo en una provincia donde no estamos pero que sabemos que hay mucha gente que se está copando en poder sumarse como voluntaria a la colecta y también justamente con su donación que es obviamente lo que vamos a salir a buscar a la calle para después transformarlo en la construcción de viviendas de emergencia en la construcción de proyectos comunitarios junto a la familia de los barrios que empecemos a trabajar acá en Mendoza ¿Necesitan voluntarios? ¿Está abierta todavía la institución? Además de por supuesto necesitar de que todos acompañemos con nuestra donación ¿pero voluntarios necesitan? Sí, necesitamos y queremos en realidad como son las dos cosas digamos necesitamos para poder llegar un poco a los objetivos pero queremos que mucha gente se involucre también ¿Cómo tienen que hacer? Muchísimos mendocinos que seguramente van a querer participar ¿Qué hacen? Los invitamos a todos y a todas entran a la página justamente como veíamos antes que es techo.es argentina.techo.org ahí van a poder buscar Mendoza los puntos donde vamos a estar esos días digamos no es necesario estar todos los días no es necesario estar todo el día se puede ir un ratito puede ir la abuela, el tío, el primo, el perro cualquier persona es un evento que está abierto absolutamente todas las personas que tengan ganas de dar una mano pueden buscar el punto que más cerca le quede la casa digamos para participar ese día se anotan y después alguien del equipo los va a estar contactado Allí aparece argentina.techo.org está en pantalla permanente si tenés intenciones si te gusta participar, ser solidario, como voluntario te inscribís ahí digamos buscás el punto más cercano a tu casa y decís yo voy a ir Exactamente y solo se necesitan ganas ganas de dar una mano durante ese fin de semana el ratito que pueda Si quiero colaborar ya ahora sí con una donación ¿Lo tengo que hacer solamente de manera física o puedo hacerlo también con hoy los medios electrónicos que hay? Con todos los medios electrónicos que hay en la página de la colecta ya se puede donar también si quieren entrar para ver un botón que los va a derivar a la donación y ya se puede donar puntualmente durante ese fin de semana vamos a estar con alcancías, con pecheras identificados en las calles para que aquellas personas que quieran hacerlo de manera física se puedan acercar ahí o cuando nos crucen con el auto o algo lo puedan hacer y si no justamente también entrando a la página y vamos a estar también circulando muchos medios de pagos electrónicos de los que hay hoy en día Debe ser duro para ustedes también recorrer de día a día estos lugares porque viste que hay mucho enojo muchas veces entre nosotros mismos han logrado que nos peleemos entre nosotros y que muchas veces los reclamos de estas personas que no tienen una vivienda digna nos suenen ajenos y nos molestan y yo me imagino lo que debe ser para ustedes recorrer esa zona y tener ese contacto de verdad con los que la pasan definitivamente mal que tienen muy pocas posibilidades de desarrollarse de progresar como cualquiera de nosotros tomense la palabra progreso como quieran pero digo, por lo menos tener la posibilidad de estudiar, de comer de vivir dignamente Es como vos decís una cuestión de posibilidades y de oportunidades de ese lado a mí personalmente lo que más me impacta es justamente como en esas situaciones de tanta pobreza tanta falta de vivienda digna igual todos los días los vecinos y las vecinas se levantan para seguir luchándola lo que fue el acompañamiento durante la pandemia de los centros comunitarios de los comedores y demás cuando la situación estaba más compleja la respuesta vino de los propios barrios y si bien es muy duro y es verdad como vos decís sobre todo porque uno viene de otra realidad en general como con las necesidades básicas satisfechas sin tener que pensar en eso como un problema realmente creyendo que todo es así de simple creyendo que todo es así de simple y que la situación es igual para todos nos toca a nosotros visibilizar y ahí en esa fuerza que encontramos por ahí en los barrios en la lucha que se viene dando desde ahí mismo es lo que más nos contagia y nos motiva también ¿Te imaginas lo que sería si no estuvieran esos grupos solidarios y más allá de techo puntualmente digo, los comedores que hay la enorme cantidad de personas que de verdad se ponen al hombro esta pelea todos los días lo que sería, ¿no? Por suerte somos muchos hace falta muchísimo más obviamente también hace falta complementarlo con políticas públicas ni hablar eso es de ya pero el grano de arena que aportamos todas las organizaciones y las ONG y además que estamos trabajando en esta y en todas las temáticas que hay un montón obviamente realmente tiene un impacto muy directo y eso también es un mensaje siempre positivo a dar el ratito que vengan a la colecta puntual de techo va a tener un impacto positivo después en la vida de una familia cuando logremos construir una vivienda con ellos Francisco, un gusto escucharte felicitaciones por esta iniciativa desde la Fundación Grupo América nos sumamos justamente con esta posibilidad también de darle difusión de ser necesario te esperamos de vuelta no sé si vas a volver antes del 6 de mayo y lo refrescamos justamente para que todos los mendocinos puedan colaborar muchas gracias muchas gracias por estar acá y gracias por la tarea que realizaste 8